Bueno, a nivel curricular, los cambios o los nuevos diseños en realidad se están dando para nivel inicial. Obviamente que esto impacta en el Instituto Superior en cuanto a la formación, porque justamente estamos formando estudiantes que se van a insertar después en los jardines de infantes, que son nuestras instituciones asociadas. Bueno, hace ya desde el noviembre del año pasado que se están generando diferentes jornadas justamente para el análisis de estos diseños preliminares. Jornadas en el mes de noviembre, febrero, marzo, bueno. Perdón, en esas jornadas interactúan ustedes, también dan su opinión, es de ida y vuelta con la gente que está encargada, digamos, del Ministerio. El Ministerio manda los documentos y en cada institución los analizamos, equipos directivos y docentes, en función de, también de pensarlos para el contexto propio del jardín, digamos. Cómo esos diseños pueden impactar en el nivel inicial. Eso se hace en todas las instituciones y se hacen devoluciones, que después también a la vez el Ministerio nos vuelve a enviar qué es lo que se extrae, digamos, de todo ese trabajo. Y, bueno, perdón, y Mayla, ¿qué cosas puntuales vos sentís que se van a cambiar o que están en discusión respecto a los planes anteriores y a los que se van a implementar ahora? Bueno, primero, como docente de nivel inicial y formando parte acá del instituto, yo personalmente celebro esto de los diseños curriculares porque a nivel inicial estaba muy postergado en lo que refiere a contenidos, no teníamos, nos basábamos mucho en los diseños de otras provincias y, bueno, bienvenido sea esto porque nos orienta más, nos pone en un lugar muy importante a lo que es las primeras infancias y, bueno, en especial el tema de trabajar los contenidos, que es muy valioso porque se trabaja de manera interdisciplinada. La propuesta sería esa, no trabajar contenidos por separado, sino por ámbitos de experiencia en donde el eje central es ESI, que es Educación Sección Integral, el juego que es sumamente valioso en las infancias, todo lo que es la interculturalidad y, bueno, lo que es el cuidado del ambiente, lo que es el ambiente en general. Así que hay muchísimo, muchísimo para trabajar, no son cosas nuevas, pero sí para poder recuperar cosas que se van dejando de lado o bien, bueno, ir abriendo otros horizontes con las infancias porque las infancias van cambiando. Eso les iba a preguntar a ambas, además de ser docentes aquí en el instituto y trabajar con chicas y chicos que quieren ser docentes, también están al frente de niños y están en salitas. Bueno, te pregunto a vos, Silvio, primero, ¿cuáles son los cambios más grandes que vos has notado en los chicos a lo largo de tu carrera? ¿Qué es lo que vos notás ahora que los distingue o que los hace diferentes a los niños de hace 10 años atrás, por ejemplo? Bueno, el manejo de las tecnologías, por ejemplo. El manejo de las tecnologías es otro de las tecnologías. El manejo de las tecnologías, bueno, hay muchísimos cambios. En la forma de expresarse o las emociones. En los conocimientos, en el demás. Pero la esencia sigue siendo la misma, la esencia de los niños, que tiene que ver con lo mágico, con la imaginación, con la necesidad de moverse. Esto es ahora y fue siempre. Y bueno, y nosotras siempre ir llamándonos a lo que ellos traen también, porque lo que ellos traen justamente es el insumo para pensar nosotros nuestras propuestas, para que sean significativas para ellos. ¿Se nota también el cambio de, por ejemplo, ahora los chicos que desde muy pequeños van o a guarderías o a otros espacios y que tienen a lo mejor más roces sociales o más estimulación que otro niño que a lo mejor estuvo en su casa y directamente llega al jardín como primer lugar? Sí, muchísimo. Bueno, la mayoría de los casos, o sea, en esta sociedad todos trabajan, así que por ahí los papás a veces los dejan al cuidado de la familia y en otros casos, bueno, en jardines maternales en donde ellos ya vienen con una experiencia al jardín y se nota muchísimo. Nenes de salas que ingresaban a salas de tres años, por ejemplo, antes costaba muchísimo todo lo que es el periodo de inicio, del desprenderse, de separarse del vínculo familiar para generar nuevos vínculos con gente desconocida. Y ahora se nota muchísimo más esto de que ya vienen con otra actitud, otra postura. Las infancias cambiaron un montón, siguen siendo las mismas, pero en la esencia. Bueno, volviendo a los diseños curriculares que se están pensando, en realidad tienen mucho que ver con lo que se está viviendo y con las necesidades actuales que son, bueno, pensar nuevamente el ambiente, el uso de la tecnología, la educación sensual integral, que son como, digamos, los ejes que atraviesan toda la educación. Así que me parece que volver a pensar todo eso en relación a las infancias actuales es... Sí, se nota que todo lo que tiene que ver con el ambiente es un tema que se está tratando en todos los niveles, también en primario y en secundario, porque ya estamos viviendo nosotros los efectos del cambio climático y el desastre que se ha hecho con el planeta. Y por eso me parece que, me parece que no, viene planteado muy fuertemente en los diseños curriculares. Justamente tiene que ver también con la ley del ambiente, pero bueno, están ayocados a la época de...